Y no me importa que Landito no lleve mi sangre, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Jerónimo Peralta me ofreció matrimonio, porque un amor tan grande como el nuestro está condenado a morir. Mi hijo merece un hogar. ¿Quieres decir que... ¿Que vamos a casarnos? Sí. Este lunes, últimas semanas al terminar Amores con Trampa.